no está la mera mera háblele quiero hablar con ella a ver si se acuerda de los pobres vengo a saludarla le dije a carlos hay una señora que guisa muy bien y me conoce como le ha ido no se preocupen vengo con mis amigos porque venimos a desayunar y una vez vine aquí me gustó mucho me acuerdo que nos tomamos una foto así que sírvanos con la cuchara grande tres desayunos sigan con su guisado siéntense muchachos gracias siéntense